Oración de Purificación Enemigo vaya a los pies de la cruz de Jesús, para que Él lo juzgue, y le prohíbo tocarme a mí y a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Me lavo en la preciosa sangre de Jesús, y tomo posesión de toda la armadura de Dios, y que el Espíritu Santo renueve en mí toda su unción. Invoco la intercesión de la Virgen María y de los santos ángeles de Dios en mi favor. Renueva en mí, Señor, todo tu poder para seguir haciendo tu santa voluntad y alcanzar la plenitud de tu Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga.